Yo soy gente de Lima, hay nomás para aclarar Bien pues está la playerona y mi gente para ganar Soy el chuta de Charay, a mí me conocen ya Soy gente de los menores, mi apellido nos gusta Hace mucho tiempo atrás le tuve que bantallar De morro no tuve padre, solo anduve a mi mamá Al cabacho fui a jalar, sin conocer la ciudad Anduve por las fronteras Para poder progresar A las órdenes de Iván, a lo que quiera mandar Aquí andamos en el fuerte transitando la ciudad Traigo gente pa' pelear y también para ayudar Las herramientas que por esto Efectivas paso Un saludo para el Juan que me ofrece a su amistad Esta porra de 40, el agua al diente ya está El altar no va a quedar a los que conmigo están En las buenas y en las buenas y en las malas En mi tierra que es Saray, traigo a la gente federal Traigo a la gente del uno con ropita camuflada Somos gente del Iván, eso le dije si ya Me despido mis amigos Hablando de mis amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video